Lleva yo le estaba buscándose bien llevado el ritmo Lleva las dos señores sáquen a mi Zapote con elowerto Y ahora estáов... ¡Vamos a probarse! ¡Sí a eso! ¡Sí a que se nos sujetan mis tres carreres, mis dos amigos! ¡Sí a que se nos el mundo se funda el árbol!